Muchas gracias mi querido Pollo Grijalva. Oye, es que sabes que tenemos una información importante, hay que celebrar por supuesto, porque la semana pasada fue Día del Compositor. Así es, y aquí en Torreón tenemos Talento Lagunero, que de verdad estamos muy contentos de presentarles esta pequeña cápsula en donde viene un señor con mucha experiencia y ha colaborado con Carlos Hernández, también otro lagunero que está aquí y se ha presentado aquí con nosotros mi querida Yami. Así es, oye, pero la verdad es que hay que felicitar a todos los compositores como tú lo mencionas de aquí de la Comarca Lagunera, porque por supuesto que hay talento, aparte que creatividad para poder escribir letras, plasmar no solamente vivencias, cosas que van pasando por mente, ocurrencias y que luego se convierten en éxitos musicales. Así es, ahorita le pedimos a la banda que también creo que hay compositores que nos digan en qué se basan, Yami, que nos den ahí como que así. Porque mira, por ejemplo yo diría, bueno, en la experiencia, en lo que vas viviendo, pero no es tan fácil, o sea, porque luego todo mundo tenemos diferentes cosas, experiencias, pero al momento de escribirlas como que para que rime, para que pegue, pues no, o sea, no es cualquier cosa, la verdad. Oye, pero mira, después de esta entrevista vamos a ver un video con Roel Ruiz y Carlos Hernández hablando de grandes compositores laguneros, pero ¿qué te parece si vamos a verla? Vamos a ver esto. Soy Roberto Fernández, compositor rofe, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, en especial hoy que es lunes 15 de enero, Día del Compositor, probablemente este programa lo vayan a ver el sábado ahí en el mejor programa musical de la comarca lagunera, gruperísimo. Voy a enviar un saludo muy especial al productor Mario Hernández, a todo el personal que está ahí en ese mejor programa musical que apoya a todos los grupos de la comarca lagunera y de otras partes de México. Para mí es mi segunda patria Ciudad Juárez, allá me han entregado muchos reconocimientos, cada año me contratan para darles talleres de cómo hacer una canción, de cómo se hace una canción. Antes teníamos la idea de que la grabábamos, íbamos a un estudio y poníamos melodías. La canción tiene una introducción, dos párrafos, precoro y un coro y arreglo. Y a veces lo hacíamos completamente y luego les doy un consejo a los colegas compositores, hoy que se festeja, bueno, hoy es lunes 15, esto lo van a ver probablemente el sábado, pero no hagan los temas con arreglos, con coros, háganlo lo más sencillito para que el artista le escuche. Mire, esta pregunta, muy pocos saben, algunos sí, porque no lo ven a grecos, que es mi proyecto de vida, banda grecos va a cumplir 45 años. Ahorita tengo 10 años que está en pausa, por situaciones, pero este año también Dios me está dando la oportunidad de regresar. Yo no terminé, yo seguí grabando, como lo hacemos con músicos, les escribo, les produzco y hacemos el tema ahí en el estudio de Beto Hernández en Gómez Palazzo, con Andrés Palomino, otro gran ingeniero, un estudio de grabación muy bueno. Y no paré, afortunadamente que se vinieron ritmos, yo lo seguí grabando, como ahorita que está el Huapango, que le llaman, que viene allá de San Luis Potosí, de los de Cedral, varias agrupaciones que grabaron y le pusieron Huapango, es Merequetengue, ya lo habían grabado los huesos del ritmo hace 45 años. Han sido jovencitos de 16 a 20 años, todos unos Juan Gabriel, Juan Sebastián, Marco Antonio Solís, unos compositores jovencitos, con mucha experiencia, afortunadamente para mí empecé también a esa edad, pero mis respetos, ya ven ahora la novedad que hay de tanto género, que la juventud se impone, claro que pues hay música de todo, ¿verdad? Música que tiene calidad, otra que vende, pero en eso está la diversidad de poder hacer temas románticos, baladas, pero sí mis respetos para todos esos jovencitos que asisten a los talleres que dirige Edwin Luna de la Tracalosa. Pues vaya un saludo muy especial a todos los colegas compositores de la comarca lagunera de México y del mundo, porque hoy es día del compositor en México, pero también sabemos de que hay compositores en otros países y este programa a través de la magia del internet pues se va a ver en varios lados y seguimos de fiesta toda la semana, todo este mes va a ser del compositor, un saludo a nuestro señor licenciado Tapia, al licenciado Flores de allá de Sociedad Autores y Compositores de México que este año me recibieron y lo voy a decir así rápidamente, llegué y me dijeron maestro cuando me anoté, pásale maestro, no, digo yo, yo soy nuevo, no, ¿cuántos temas tiene? digo 60, que vengo a registrar de mis 200, dijo, no, mire, cualquier persona que traiga una canción para nosotros es un maestro y no hay niveles, así como Armando Manzanero, este, el de, el, Juan Sebastián, Juan Gabriel, Urrieta, todos aquí son maestros, no hay niveles, siéntase maestro, no, pues me dio un orgullo porque pues ser reconocido el talento en una sociedad de actores y compositores de México, pues me tardé mucho en ir a, a registrar afortunadamente ya lo hice, de mis 200 canciones ya están registradas 64 y es el legado que les voy a dejar a mis nietos, primeramente Dios, la gente, a todo el personal de Multimedios y de este programa agruperísimo, vaya un fuerte abrazo. Aún me duele tu partida pues me quise como nunca había querido yo en la vida Siento un dolor al lado izquierdo de mi pecho y no se quita que por más que le he buscado no he encontrado medicina He intentado olvidarte de borrar tantos momentos que en mi mente se quedaron pero mi corazón es mi cielo dejado de quererte como le haré como le haré si hasta en mi sueño estás presente Regresa ya no seas malita nadie sabe lo que vale una mujer hasta que la despedida Ahora me toca y no valoré lo que tenía Muy destrozado desanimado por la vida Dime que sí que ya olvidaste que algún día te causé yo tanto daño y me lo perdonaste que borraste aquel pasado y que extrañas abrazarme Será difícil pero voy a recuperarte Te repondré con muchos versos Esas lágrimas que derramaste siempre por mi culpa Con mis caricias y mis besos yo voy a reconquistarte Y vas a amarle más que nunca por favor Perdóname 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 Aquí está su canción Don Roberto Fernández con Roel Ruiz y Carlos Hernández Regresa ya nuestras malitas Nadie sabe lo que vale una mujer hasta que la necesita Ahora me toca a mí sufrir no valoré lo que tenía Voy destrozado desanimado por la vida Dime que sí que ya olvidaste Que algún día te causé yo tanto daño y me lo perdonaste Que borraste a que pasado y que extrañas abrazarme Será difícil pero voy a recuperarte Te repondré con dulces besos Esas lágrimas que derramaste siempre por mi culpa Con mis caricias y mis besos yo voy a reconquistarte Y vas a amarme como nunca por favor Perdóname Perdóname ¡Gracias! 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 ¡Gracias!